Señoras y señores, bienvenidos a Combo News, noticias de cine, televisión, streaming de toditito Te vas a enterar aquí para que sepas que ver, que no ver y que viene Pónganse cómodos, Combo News Oigan, yo sé que queremos más de Walking Dead Si ya se terminó subir también en Latinoamérica a través de Star Plus la última temporada Hay muchas cosas que siguen en este universo de Walking Dead Unas que van a ir al cine, otras que van a hacer nuevas series Y por ejemplo, esta que no nos habían dado ninguna noticia Pero que de repente, pues digo, no se la sacaron de la manga Porque lo tienen muy bien planeado Y nada más chequense el elenco que eligieron Son seis como, digamos que cortometrajes O son seis episodios, historias, yo supongo que van a ser individuales Por el tipo de elenco que está involucrado No me imagino que sea una serie completa que sea de seis partes Sino más bien como casos aislados que vivan en una misma comunidad O en una misma área Se llama Historias de Walking Dead Se va a estrenar este verano y chequen quién está Está Terry Crews, Olivia Moon, Parker Posey, Anthony Edwards, Daniela Pineda, Poppy Liu, Gillian Bell, Jesse T. Usher y Danny Ramírez Unos más conocidos que otros Pero todo viene, digamos que con garantía Walking Dead incluida Ahí nos compartieron el primer teaser rarísimo Ahí lo tienen, como se los digo Este verano se estrenarán estos capítulos Una de las películas que se estrenará este fin de semana Es Los Secretos de Dumbledore Sí, con la continuación de esta saga de animales fantásticos Y dónde encontrarlos, sí Una precuela del universo de Harry Potter Que parece ser que va a tener más referencias que nunca De esa primer saga que vimos con Harry y su pandilla Están apostándole con todo Ha estado atropellada Tuvieron que recastear Corrieron a Johnny Depp De repente le va bien en taquilla Y a veces no tan bien Igual en los comentarios muy variaditos Entonces están tomando sus precauciones Saben que tienen una mina de oro Con este universo de magos Sin embargo, lo que trasciende es que Warner ha dicho Que va a guardar mesura Se va a esperar a ver cómo le va en pandemia a esta película Para entonces darle luz verde A que se haga la película 4 y la 5 No antes Esperemos a ver cómo está el asunto Así que si ustedes son fans de esta saga Y si verdaderamente vale la pena Pues láncense a verla Si es que quieren tener más partes Y si no, pues se acabó aquí ¿Cómo la ven? Apunten bien estas fechas El volumen 1 de la temporada 4 de Stranger Things Va a llegar el 27 de mayo Y después el volumen 2 El primero de julio Y tenemos, sí El tráiler de la cuarta temporada Se ve más chido que cualquier cosa que haya visto De Stranger Things No soy tan clavado Tengo que reconocerlo Pero el tráiler se ve muy cañón Con los personajes que ya conocemos Con, digamos que este universo Yo creo que todavía con más producción Para mostrarnos todavía más ciencia ficción Más terror Más tensión Más acción Sí, más pubertos que nunca Más extraordinarios y ciencia ficcieros que nunca Con menos poderes que antes Pero el grupo de chamacos de Stranger Things Estará de regreso Y vienen recargados ¿Cómo la ven? ¿Ya la esperan? Es hora Otoño 2022 Llegará la serie de AMC Llamada Entrevista con el vampiro Si, si a ustedes les suena Es porque efectivamente Es digamos que basado En ese mismo universo En esa misma historia Que vimos hace algunos años Con Tom Cruise Con Brad Pitt Con Antonio Banderas Pero ahora Renovada Y ahora la llevarán A una serie Este es el teaser Que compartieron con nosotros ¡Wow! No nos dice nada Pero ya viene Este año se es lena Oigan pues si Hay muchas generaciones Que crecieron con este personaje Hay otras que como que Ya se lo perdieron Porque no le han dado Tanta digamos que continuidad Pero este es En una de las versiones De Gasparín El fantasma amistoso Y resulta que Regresará A través de una serie Live action Pero no como conocemos Al personaje Tan bonito y tan lindo Como en las caricaturas Aparecía hace mucho tiempo Sino en una versión Mucho más oscura Se dice que realmente Va a ser hasta como que Una especie de origen Del personaje Entonces tal vez veamos A Gasparín Antes de convertirse En fantasma Y veremos como Toda esta parte De exploración De lo que significa Estar vivo Y de como murió Se van a meter A temas mucho más Escabrosos Con esta historia Que primordialmente Siempre había sido Para niños Y al parecer En esta ocasión Pues lo van a hacer Distinto Como lo hicieron con Archie ¿Se acuerdan de estas Historietas que ya lo hicieron Más teen Más adolescente? Esto por lo menos Será así De pasar de ser para niños A que se dirija Más para adolescentes Y tal vez para adultos ¿Cómo la ven muchachos? LOL Last one laughing La nueva temporada Ya está anunciada Sí Como ustedes y yo Habíamos visto Al parecer se está Queriendo estrenar Una temporada De LOL Cada año Se ve interrumpida Por la pandemia Y se dicen los rumores Que por eso Pues digamos que Para reponer la temporada Que se saltaron En el 2020 Por eso sacaron En diciembre de 2021 La tercera temporada Pero ya echaron La cuarta temporada Ya se va a estrenar El 6 de mayo Lo acaba de anunciar Eugenio Derbez Y José Eduardo Derbez Así es Quiero que seas mi co-conductor En esta nueva temporada Ah Eso Entonces cuento contigo Sí, sí, claro Pero no llegues crudo Órale No solamente Eugenio Derbez Repite como conductor Sino También tiene Su parte de co-conductor Que será José Eduardo ¿Por qué? Al parecer Con las revelaciones Que hemos tenido En las últimas horas Es porque será de parejas Entonces desde la conducción Es en pareja Con José Eduardo Y con Eugenio Y se dio a conocer El día de ayer Para reconfirmar Este rollo de las parejas Que estarán haciendo Una especie de equipo Juan Carlos Casasola Y el Borrego Nava Sí, como siempre Lo habían hecho En las otras temporadas Eran pósters en individual Pero ahora Pues lo ponen en pareja Entonces un poco Una obviedad Y ya la gente Ha estado reaccionando Se le olvida Regresarme las llamadas ¿Se me olvida? Sí ¿Se me olvida? ¿Estás diciendo que se me olvida? A mí nunca se me olvida ¿Qué? ¿Qué de qué? Este día Revelaron la siguiente pareja Miren ustedes ¿Por qué decidieron Venir a terapia de pareja? Por mil cosas Por ejemplo A veces no me inspira confianza Es que su tono de voz A veces me hace sentir insegura ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué es lo que opinan Acerca de estas dos parejas Reveladas Hasta el momento Dos parejas de concursantes? Porque justo cuando sacaron A Casasola y El Borrego Con que hubo un rollo De comentarios acá Diciendo que Pues que ya estaban rucos O que eran de la televisión O que por qué Dijeron ¿Quién sigue? Jorge Falcón Y Teo González Pues estaría de huevos ¿No? Que aceptaran Teo González Y Jorge Falcón En algún momento Ojalá Pero bueno Ahora le sueltan Otra nueva pareja Que es más para La generación nueva De comediantes Entonces Por lo menos yo No sé ustedes qué opinan Agradezco Que haya un balance Porque en la temporada pasada No pusieron a nadie Digamos que de la vieja guardia Sino que se fueron Casi con puro estandopero De esta generación Casi puros güeyes de la edad Y ahora está chido Que hagan La misma combinación De la conducción ¿No? Eugenio y José Eduardo Pues obviamente No tienen que ver La carrera de uno con el otro Porque pues Son de generaciones Totalmente distintos Pues uno es el papá Y el otro es el hijo Y aquí que nos muestren Estas dos parejas Creo que está chido Espero que continúe La tendencia así Haciendo un balance De las generaciones Y de los estilos de comedia Que por lo menos Eso es lo que yo creo Que podría funcionar Mucho más Estarán revelando parejas Durante el resto de la semana Y ya Lo que ya dijeron Es que sí Se va a estrenar El 6 de mayo Ya la nueva temporada De LOL ¿Ustedes qué opinan? ¿A qué pareja les gustaría meter? Hay un chino de parejas Últimamente de la comedia Entonces creo que está bueno Los escucho Escríbanle abajo Doctor Strange No vamos Faltan dos semanas güey ¿No? Pues ya güey Dos semanas o tres semanas Dos y media El punto es que ya nos soltaron Nuevos pósters de personajes Que ya sabemos que llenan ¿No? Pues es normal Pero ya les hacen Para la egoteca Un póster individual A cada uno de ellos Lo que acaba de trascender Es que no es precisamente Una película para niños Estoy hablando Para niños pequeñines La pusieron PG-13 O sea De 13 años en adelante ¿Por qué? Porque dicen que si hay Unas tomas acá Perturbadorzonas Medio violentas Y surrealistas Metafísicas Que te pueden volar La cabeza Men Entonces Por lo menos Es lo que están diciendo En la clasificación Seguramente Van a dejar entrar A todos los niños Del planeta entero A ver Doctor Strange Pero es recomendado Que vayan Con un adulto Como para que les haga el par Y le digan Es de mentiritas El punto es ese Yo por lo menos Pues si voy a ir con mis chamacos Ya veremos Que tal se pone Y nos liberarán Absolutamente Todo lo que tiene que ver Con las preguntas Que tenemos ¿Quiénes son los nuevos personajes? ¿Cuáles son los multiversos Que se unen? ¿Qué es lo que pasará Doctor Strange? El próximo 4 de mayo El preestreno en México 6 de mayo En todo el planeta Oigan Ya está Sonic Obviamente la están viendo Todo el mundo Se convirtió en la película Número 1 en taquilla En el planeta Y si También tenemos entrevistas Con los creadores Con los actores Jim Carrey Su pandilla Platicó con su servilleta Para que les compartiéramos Ese club shop Que ya está disponible Aquí mismo En estos combo Y también mi compadre Shushodom Se lanzó con Luisito Comunica Para que les platicara Justamente su segunda experiencia En el doblaje Y miren nada más Lo que le dijo Que hoy tiene trascendencia Mi favorito La verdad En esta nueva entrega Es Knuckles Porque Un personaje que A pesar de ser retratado Como el malo De la peli Mientras se va desarrollando Te das cuenta De que no del todo Y realmente Que define Que alguien sea malo Yo creo que A pesar de ser Como muy burdo En muchas actitudes Te encariñas con él Te encariñas con él Porque aparte Es un personaje Como muy leal No traiciona Yo creo que A la gente Le va a dar mucha curiosidad Saber más de Knuckles Y no me sorprendería Ojo Lo estoy diciendo Completamente intuitivo No sé nada Pero no me sorprendería Que después de aquí Veamos una peli Solo de Knuckles Porque creo que Mucha gente Se va a encariñar Y va a querer saber Más de su mundo Y tiene mucha historia Que contar Si esa declaración De Luisito No sabemos Si fue perspicaz Si se le ocurrió En el momento No sabemos Si lo sabía Y lo traicionó El subconsciente O simplemente Ya lo quiso Ir ticereando Pero hoy es una realidad Si Knuckles Tendrá serie Y tendrá una serie Este personaje Digamos que En esta combinación De CGI Y Live Action Pero se irá directamente A Paramount Plus En un formato Como se lo estoy diciendo De varios capítulos Entonces así se confirma La extensión del universo De Sonic Como la ven Vivía en un barrio peligroso Lleno de perros malos Todos siempre me molestaban Oigan hablando Del doblaje Y los youtubers Este tipo de noticias Les encanta a la gente Otro youtuber Otro influencer Llega al doblaje Y será a través De esta película Pensé que si me convertí En samurai Todo cambiaría Suena que necesitas Un mentor La película se llama El perro samuraya Y ha sido confirmado Juan Basurita En la voz principal De esta peli Junto con el antagonista Que también será Mi compadre Faisi Así es Estos dos talentos Estos dos digamos Llamados star talentos Serán la estafeta principal En la versión latinoamericana Para este doblaje Se ve entretenida Está un poco Kung Fu Panda ¿No? Como digo Muchas cosas ya se parecen Cuando le meten Artes marciales y animales Entonces es difícil También teniendo a Kung Fu Panda Como una cosa muy fregona De tantas películas El punto es que No se ve nada mal Ya le daremos El privilegio de la duda Y la veremos En su momento Para que digamos Que tal nos gustó O no ¿Pero qué pudo Madre coca de Spani Le está pasando aquí? El perro samurái La leyenda de Kakamucho Acabemos con esto Amigos ya están bien informados Por favor síganme En las redes sociales Para que se enteren En tiempo real De todo lo que estamos Compartiendo con ustedes Y por ejemplo Se estrena todo esto Que estás viendo En tu pantalla Ya se estrena Porque estamos en fin de semana Largo digamos Porque ya vienen las vacaciones Entonces adelantan los estrenos Para este día Así que vas a tener Muchas opciones Para lanzarte al cine Te recomiendo también Que no te pierdas Todo lo que tenemos para ti Porque si tenemos Varios videos especiales Con lo bueno Lo malo y lo raro De algunas opciones Que te hemos elegido Para que te entretengas Y además Si te gustan los debates Tenemos un debate Lo acabamos de publicar Este fin de semana pasado Y hablamos de Marvel Su pasado Presente y futuro Esto es parte De lo que se vivió Dentro de superhéroes Hay una película Que es más metafísica Una que es más street Otra que es más comedia Otra que es más romántica Es un estudio Que hace películas Que responden a diferentes audiencias Que ya ni siquiera tienen que ver Con el cómic Creo que los multiversos Hoy nos dan la posibilidad De no estar casados Este conflicto que teníamos No sé si ustedes lo tenían Pero el rollo de Y yo no puedo ver Un Wolverine Diferente a Hugh Jackman Ya está disponible Este video completito Para que te lo eches Y lo disfrutes Porque lo hicimos para ti Mientras tanto Vámonos que aquí es Pantay Yo soy Alex Montiel Para hacerla chido Suscríbanse Póngale like Y nos vemos en el cine Bye Y nos vemos en el próximo video